En Ayuda24 queremos también poner a su disposición para el grupo de personas que viven dentro del condominio, es decir, los residentes del condominio, nuestro producto Ayuda a Personas. Es la cobertura de la familia, las personas que viven dentro del apartamento, las personas que viven dentro del condominio. Nuestros productos de Ayuda a Condominio intentan resolver los temas de aspecto legal del condominio y la cobertura de las personas que se encuentran en áreas comunes. Nuestro producto Ayuda a Personas tiene el objetivo de resguardar a la familia dentro de su vivienda. La idea es que podamos atenderlos de forma global, es decir, tanto al condominio y todo lo que sucede dentro de las áreas comunes de la residencia, así como las personas dentro de su vivienda. La idea y en esta alianza con Micondominio.com, hemos puesto a la disposición durante el mes de noviembre de una oferta especial, con un descuento importante, tanto en Ayuda a Condominios como en los productos Ayuda a Personas, para aquellas solicitudes o aquellas consultas que recibamos por esta vía, por la vía de Micondominio.com. Estamos a la orden para contestar cualquier pregunta, atender cualquier duda, tanto sobre los aspectos propios de nuestros servicios, orientación médica telefónica, atención médica domiciliaria, atención de emergencias y traslados programados, así como cualquier pregunta que puedan tener sobre la confección propia del producto, Ayuda a Condominios, Ayuda a Condominio Plus o Ayuda a Personas. Quedo a su disposición para atender cualquier duda, cualquier pregunta o orientación que podamos darle. Para comunicarse con nosotros, para mayor información, a través del Instagram, serviciosayuda24, a través del Twitter, arrobaayuda underscore 24, Facebook, arrobaayuda24 y por www.ayuda24.com o por el 730-3334. Estamos a toda su disposición para atender cualquier duda, cualquier orientación, cualquier pregunta que tengan que hacerlos.